Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación de nuestra consultoría educativa de nombre AGEIN, que significa conducir o impulsar. Nuestro lema es, contrata el carácter y entrena la habilidad. Esta consultoría es de tipo junior porque está comenzando a sentar las bases como una consultoría o como una organización. Dentro de nuestro equipo de trabajo se encuentra... Buenas tardes a todos, mi nombre es Liliana de Sánchez y estoy especializada en el área del parque. Buenas tardes, mi nombre es Andri Paz Martínez Marbuena y estoy especializada en el área de orientación educativa y educación especial. Buenas tardes, mi nombre es Maripaz Martínez Marbuena y estoy especializada en el área de recursos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Ramos Jiménez y estoy especializada en el área de educación tecnológica. Y su servidora, Cristina Trujillo Castillo, de igual forma en el área de educación tecnológica. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de investigadores, pedagogos, cuidadosamente seleccionados, expertos en gestión educativa e innovación académica. Nuestro equipo está formado por profesionales de quesular, de camachalco y huiscolón. Nuestra misión, por razón de ser, es especializarnos en brindar servicios de consultoría y crear soluciones a problemáticas de tipo académica para satisfacer necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestra misión es cómo nos visualizamos a futuro, lo cual es ofrecer un servicio de alta calidad que supere sus expectativas y contribuya al éxito de su organización. Además de tomar un lugar en el mercado como una consultoría única e innovadora. Nuestros valores son la eficacia, iniciativa, trabajo colaborativo y el respeto. Nuestro objetivo es impulsar la evolución de las instituciones educativas en el Estado de Puebla por medio de la organización inteligente de las consultorías realizadas por nuestros profesionales. Nuestros objetivos específicos es aportar una orientación desde el punto de vista académico y terapéutico. Además de formar y asesorar a los miembros de la comunidad educativa, ya sean los padres, alumnos, docentes e instituciones, en aspectos como las normas éticas en las aulas, logros académicos y nuevas tecnologías. Como siguiente punto tenemos la composición del equipo y asignación de responsabilidades del equipo consultor. En la primera área de especialización tenemos la educación tecnológica, la cual está formada por mi compañera Cristina y mi compañero Ricardo. El objetivo de esta especialización es brindar ayuda con las capacidades en el área tecnológica y conocimiento en las TIC emergentes. Las actividades que ellos estarían realizando es el desarrollo de planes de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos de cómputo, así también ofrecer una amplia gama de soluciones que abarcan el hardware consumibles y licenciamiento diseñadas para atender todas las universidades tecnológicas. Nuestra siguiente área es educación especial y orientación está conformada por mi compañera Juárez Aranda y su servidor Manipos para el Tarramírez. Nuestro objetivo es ayudar a la formación integral de los educandos mediante programas que contribuyen al desarrollo de competencias y a su vez atiendan las áreas institucionales educativas y el área educacional y psicólogos. Nuestra actividad sería la implementación de programas que promuevan el proceso de aprendizaje del alumno, así como también la implementación de aplicación y seguimiento de medidas que sean respuesta a la inclusión, además de acciones y tutoriales, ya sea grupal o individual. La siguiente área es el área de marketing, conformada por mi compañera Liliana Mesa Sánchez. Nuestro objetivo es lograr posicionar la institución como una marca en la mente de los consumidores partiendo de las necesidades que tienen los clientes para luego diseñar y poder poner en práctica lo que necesitan. En las actividades es desarrollar una estrategia de marketing para la consultoría y un plan de acción concreto de investigación y investigar la situación de mercado e incluso posicionamiento de la marca de la empresa, trabajando en la promoción de la empresa y la marca en el mercado en general. En el área de recursos humanos y seguridad está encargada. El objetivo es el trabajo sistemático para el desarrollo dentro y fuera de la empresa, a sí mismo resolver problemas que no podían presentarse en el trayecto. Las actividades se capacitarán a los empleados de nuevo ingreso en donde conocerán todas las áreas de trabajo de todo el personal, a sí mismo personalmente la OEA. Se darán cursos en los que todos participarán para tener un mejor ambiente laboral. Los primeros contactos con el cliente, para tener un buen contacto, el cliente tendrá que realizar publicidad por medio de diferentes medios, redes sociales, campañas publicitarias, para que así nuestra consultoría se dé mucho mejor a conocer. Diagnóstico preliminar. En este diagnóstico, nuestra publicidad se dará a conocer a muchos estudiantes, se llevará a cabo listas de hipoteco, entrevistas y encuestas para un resultado más certero. Bien, así mismo se planea el cometido en el cual tendremos cronogramas de actividades, algunas bitácoras, los informes de avances y reportes que se elaboran ahí. Nuestro siguiente punto son las propuestas de tarea. Aquí sencillamente son donde realizaremos y asignaremos las tareas a realizar con los días y así también agregando lo que se realiza en tiempo y forma, para así dar pie a nuestro diagnóstico, el cual desde un principio será descubrir los hechos, donde básicamente se llevarán a cabo técnicas de observación para comprobar los hechos. Y así mismo, realizaremos una guía de observaciones planteándolo observado, para así dar pie a nuestro análisis y síntesis, en el cual identificaremos los resultados, los plasmaremos en gráficas, para obtener un resultado general, y así dar pie a nuestro plan de acción o nuestra planificación, el cual se divide en seis puntos. El primero es elaborar soluciones. El segundo, se basa en mesas redondas, debates o lluvia de ideas con el personal. El tercero, será evaluar las opciones. El cuarto, seleccionar la mejor solución propuesta de forma democrática. El quinto, la propuesta al cliente. Y el sexto, es la redacción de un informe plasmando toda la información obtenida. De ahí, pasamos a planear la aplicación de medidas, donde aquí se realiza un cronograma, en el cual cada especialista podrá visualizar sus responsabilidades y cómo deben ser entregadas. De ahí, una propuesta de ajustes, donde aquí cada estrategia se mejorará para poder así dar un mejor resultado. Las estrategias serán la serie de acciones, o el procedimiento a través del cual se toman decisiones en un escenario determinado, con el objetivo de conseguir una o varias metas. Para así dar con la evaluación, donde básicamente se evaluará por medio de rubricas, autocríticas, poniendo los aspectos a calificar para poder obtener o identificar los logros. Así, dando pie al último punto, que es el informe final, donde se realiza por medio de la entrega de una escala estimativa, que esta es donde se establece, da un establecimiento de comportamientos, el cual se divide por seis puntos. El primero, es actuar con ética y transparencia. El segundo, brindar soluciones útiles y de calidad. El tercero, trabajar en equipo. Y el cuarto, comprometerse con los objetivos. El quinto, adaptarse a las prioridades del cliente. Y el último, conocer el entorno y sus necesidades. Con esto, concluimos la presentación de nuestra consultoría educativa AGEN, y agradecemos su tiempo y su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!